El Romero El Romero El Romero Hablo de fútbol No sé qué pensaste Creo que mi dislexia es un desastre Hablo de pases Yo hablo de tiros En el baloncesto En los triples, te lo aseguro Eso me lo pulo No abajo, siempre me lo crudo Las cruces en la vía y encima estudio Estudio para el carnet, te lo juro ¡Tiempo! Priscila, primera batalla Silencio, por favor, el predicto Corado, a vuestra izquierda Sagi Y a vuestra derecha Salmo ¿Quién va a ser pantos de finale? 3, 2, 1 Salmo se la lleva Un ruidazo para Sagi Un saludo para Toñi